Prefiero no dar alguna opinión porque luego eso motiva a que dentro de las políticas internas de la 4P deriven denuncias, denuncias hacia algunos personajes de oposición, sobre todo sus funcionarios, en el sentido de que estamos promoviendo el que no se participe. Ya les daría yo alguna opinión posteriormente. Creo que hay un sinnúmero, diría hasta un exceso de información en torno a esta consulta y hay muchos comentarios de analistas, de políticos y de personajes de la sociedad que refieren o se refieren a este proceso. Y ahí son muy claros en ese análisis que ojalá la gente se enterara del análisis del porqué y del cómo va y del cómo se originó para tener un punto de vista claro y entonces decidir qué hacer. Básicamente, el partido, en este caso Acción Nacional, sí ha estado pendiente de tener los observadores. Marco Cortés, en este caso Acción Nacional, no hay la confianza de que verdaderamente se haga un buen proceso, pero el partido hasta donde yo estoy haciendo el esfuerzo para que haya los más posibles observadores. Pues miren, aquí sí hemos seguido la secuencia de esta intención de la reforma eléctrica que a mi entender no es más que volver a monopolizar y centralizar el poder económico y de esos organismos nuevamente al gobierno. Creo que está muy claro, hay una reforma en la que los partidos de oposición han dicho que no van a participar, pero por otro lado hay una controversia en la que hay hasta donde he entendido un riesgo de que una inconstitucionalidad, los ministros la declaren que es un tema constitucional y ahí finalmente quede nuevamente de alguna manera, o no nuevamente, sino de alguna manera, a modo de lo que pretende el gobierno actual. Creo que también, lamentablemente, la desinformación, no la desinformación, la falta de interés de la sociedad, de nosotros mismos a veces, de enterarnos un poco de cómo son las cosas, no sabemos y no nos damos cuenta que en algún momento, como ustedes recordarán, se abrió un poco el gobierno de la Cuarta Tía a través del secretario de Gobernación Augusto para que los partidos de oposición y en general pudieran dialogar y saliera una reforma fortalecida, porque pues todo es perfectible, o sea, entendemos que quieren hacer una reforma, pero sería con ese consenso con los demás partidos. Al final, finalmente, cerraron la puerta al diálogo y nuevamente van a lo que acostumbran a hacer, querer impulsar esa reforma sin moverle en una coma, que es lo más lamentable. Entonces, pues no hay participación, no hay parlamento abierto, no hay la seriedad y la honradez de impulsar iniciativas que verdaderamente beneficien al país. Eso es un efecto de que ojalá la gente se documentara para que conociera verdaderamente la verdad y cómo son el antes y el por qué se pretende y el después de lo que podría suceder. Hemos visto si es una ley amor. La invitación es que se involucre la gente para que conozca sobre todo los efectos. Para que conozca, no, para que conozca la intención de por qué quiere hacer las cosas y para qué, verdad, no porque la proponga el presidente sin quitarle una coma, quiere decir que eso le va a ayudar a la gente, le beneficie, puede ser todo lo contrario. Pero ya tuvimos la experiencia, ¿no?, en otros gobiernos, de que dicen que Pemex es de todos los mexicanos y pues díganme que les ha dado un peso. Y si hoy regresamos a dar lo mismo, díganos a quién les van a dar un peso, a nadie. Y sobre todo cuando vienen avanzando a paso acelerado las energías limpias, coyunturalmente puede ayudar. Y ahorita subió el petróleo, pero a la larga va a ser perjudiciado. ¿Chaxala está preparado para energías limpias ya? ¿Veo con esta reforma o con esta reforma en camino? Bueno, ya que desde antes ya viendo cómo se tiene dando las cosas a nivel internacional y estando en un país de los más abiertos y firmantes de tratados, pues ya hubo precisamente esas reformas, como haya sido, para efecto de ir avanzando y involucrarnos en el tema de las energías limpias, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también es un retroceso. Esto es donde, muy bien, esto es donde entendemos, es precisamente una perna que en su momento tenía que haber sido designado una o uno entre ellos, o no. Se vio interrumpida por las controversias jurídicas jurídicas o por las impugnaciones jurídicas de una exmagistrada que promovió para efecto de que la fuera restituida en el puesto de magistrada. Entonces, por eso se demoró. Finalmente llega esta legislatura y es el mismo procedimiento que tenía que haber hecho el anterior, ¿no? Viene la propuesta y la legislatura revisa, analiza, si pasa, si hay algún consenso para elegir a alguien o no. O sea, básicamente, continuó el procedimiento y en este caso no hubo consenso. Entonces, como dice la ley, tiene que enviar nuevamente la gobernadora otra terna. ¡Gracias!